Así como llegaste más bombón, bonita hora que te da por llorar, por atesto lloras de dolor Pero no es mi vida, pero no el amor Pero vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer ¿Qué serás que tienes que me dar? Algo sí que me supiste, dame la cabrera que ya está en la hincha Del planeta ya de sol, suéltame la rindas, aquí me la albo yo y el teléfono no es libre Y mi corazón no da ton ton, mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bon, bon, teléfono, teléfono no es libre Y mi corazón no da ton ton, mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bon, bon, teléfono, teléfono no es libre Ya no eres mi bombón, bombón, ya no eres mi bombón, bombón Ya no es mi bombón Ya no es mi bombón La vida es un carnaval Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirlo todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Será que alguien hay Hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más de yo vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Se fue el ángel Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso se lo vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Bienvenidas Te asombre si te adrigo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensé que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y con esas cosas que la vida Sin nada solo no puedo olvidar de mí Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformar Sin poderte contemplar Este mal es el cariño tan sincero Que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y si vengas de querer No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará No sé que uno me conviene a mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa me sufrir La pasadita es un condimento Que pone su ir a esta fiesta de vida No tiene tema ni comentario Y es para guapa y para la flaquita Si una niña va y me lo pide Y me resulta que está bonita Señores, suelta en puro y el vino Y vamos a bailar con mi pachanguita La pachanguita Aquel que no baila es porque no quiere La pachanguita Como me gusta la pachanguita Es que no baila tu papá Es que no baila tu mamá Qué bonito bailando Pachanguita Qué rica La pachanguita Como me gusta la pachanguita Pero si usted es inspirado Agarra su paleta Álva ese pasillo Y echa la palabra Qué rica La pachanguita Como me gusta la pachanguita Como me gusta la pachanguita Pachanguita Vamos a bailar un muchachita La pachanguita Como me gusta la pachanguita Es que no baila tu papá Es que no baila tu mamá Qué bonito bailando Mi pachanguita Qué rica La pachanguita